Israel, ¿qué edad tenés? 15. 15. ¿Qué te parece la posibilidad de a los 16 años poder ejercer tu derecho a votar? Estoy un poco de acuerdo, sí. ¿Por qué motivo estás de acuerdo? Y no sé, porque yo ya estoy empezando a conocer los políticos, qué hacen, qué no hacen y todo eso. Y un poco porque estoy allá con la educación cívica y nos traen en eso. Y el viernes estamos opinando un poco de eso. Para mí no, porque no tienen la madurez suficiente como para tener esa responsabilidad, que es una responsabilidad muy grande, elegir quién va a representar el país y me parece que no. No estoy de acuerdo. Está bueno en realidad y es una oportunidad de cómo pensamos y puede ser de qué lado estamos, creo yo. Para mí la votación a los 16 años es algo que no se debería hacer, porque a los 16 años uno no tiene el nivel de madurez o el nivel de conocimiento político que es necesario para votar un cargo tan importante como es el futuro del país los próximos cuatro años como presidente o como senador, diputado, cualquier sea para la honorable Cámara de Diputados o senadores. Para mí no se requiere, no se tiene la capacidad necesaria. A mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Digo, yo soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar, pero años atrás no pude hacerlo y yo tenía una opinión bien decidida de a qué partido político iba a decidir votar que quería que me represente en el país. Pero bueno, yo entiendo que cada día se va sumando más gente, que hay más intención, la participación y un montón de gente que podría hacer lo que puede votar, ya que no necesariamente tiene que ser obligatorio, pero que con mucha decisión y con más firmeza que hasta mayores de edad va a poder realizar esta votación.